En nuestro bloque de decoración hoy vamos a presentar distintos sistemas de cortina y para eso hemos venido a renoamoblamiento y estoy con el arquitecto Flavio Simoneta. Flavio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Cristina? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuántos sistemas diferentes hay? Mirá, hay muchos sistemas de cortinas, los que les vamos a mostrar ahora son cuatro sistemas que son diferentes, las cortinas roller que son las más conocidas, les vamos a mostrar otras roller que son dobles, que se llaman eclipse en el caso nuestro, después hay una cortina que es como la vieja cortina barrio que se llama Supreme y el panel oriental. Bien, acá depende de la decoración, depende de la tela, ¿qué es lo que podemos elegir para que quede tanto un living como una cocina diferente? Depende de cada espacio el tipo de cortina. Muchas veces en un mismo ambiente podemos tener diferentes tipos de sistemas de cortinas o podemos tener el mismo sistema de cortinas. Y además del sistema, obviamente, pues elegimos la tela. A partir de la elección de la tela se define cómo va a ser el resto del espacio. ¿Qué tipos de telas hay? Mirá, hay diferentes tipos de telas que pueden ser telas opacas que no dejan pasar el sol y las telas traslúcidas que sí dejan pasar el sol en diferentes grados. Las que no dejan pasar el sol son las que conocemos como blackout y después están las traslúcidas que hay muchas telas de diferentes materiales. Desde las telas técnicas a las que llamamos sunscreen hasta las telas un poquito más trabajadas que contienen más poliéster, que son telas un poquito más decoradas dentro de la gama de telas que tenemos. Pero siempre son telas técnicas. ¿A qué se le llama tela técnica? La tela técnica es una tela que contiene mayor grado de fibra. Al contener mayor grado de fibra son telas más fáciles de limpiar generalmente. Bueno, eso es súper importante para nosotras. Este tipo de cortina donde tiene bandas y tiene parte traslúcida, después puede quedar toda cerrada. Sí, exactamente. En este caso es una roller doble. Este tipo de tela que es como son bandas, cuando se superponen no dejan ver hacia el otro lado. Entonces genera una situación muy interesante donde al cerrarse las bandas no dejan ver hacia afuera, pero al abrirse la banda se puede ver hacia afuera parcialmente. A la vez también, al ser una roller, se puede levantar o bajar del todo. Entonces podemos llegar a tener el paño completamente libre y se puede ver hacia afuera completamente. Claro, por eso es doble sistema. Exactamente. ¿Por qué en la mayoría de los lugares se usa el blackout común, el blanco, cuando acá hay que están decorados, que son muchos más lindos, que parecen telas? ¿La gente conoce este tipo de textura? Las conoce parcialmente, por eso los invitamos a que vengan. Hay muchas telas. Las telas blackout también pueden estar decoradas de diferentes colores, con diferentes texturas. Lo mismo que las screen. Las screen no solamente son blancas o beige. Hay muchos colores de screen. Y después están las telas, como te decía, más trabajadas, con mayor cantidad de poliéster, que son más decoradas todavía y se pueden lograr cosas muy lindas en ambientes como en estares muchas veces, que no hace falta poner una tela técnica, como estábamos hablando, sino hace falta poner una tela un poco más decorada. Sí, y si tenés un jardín de invierno detrás, tampoco necesitas a lo mejor tapar todo eso con una cortina. Sí, exactamente. De esta manera conocimos diferentes sistemas de cortina, texturas, telas. Y esto tiene que ver con ambientar y decorar nuestra casa. Pueden acercarse aquí a Reno, en la calle Avenida Independencia, y pedir todo el asesoramiento del arquitecto Flavio Simoneta. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Nos vemos la próxima.